El programa de transporte aéreo de la Fundación Cardiovascular cuenta primero con una aeronave, que es un jet de turbina. Garantizamos la trazabilidad de atención al paciente desde cualquier instituto de salud nacional e internacional con la calidad de FSB. Nosotros podemos trasladar desde recién nacidos prematuros hasta pacientes que tengan fallas severas del corazón o de los pulmones y que requieran la implantación de un corazón artificial o de un pulmón artificial. Estamos en capacidad de hacer esos transportes en avión, ofreciéndole la posibilidad de transportar de manera segura pacientes muy enfermos localizados a grandes distancias en transportes muy cortos para recibir los beneficios del tratamiento de centros superespecializados. En el momento tenemos dos tripulaciones completas, piloto y copiloto. Tenemos técnicos, tenemos AITs. Dentro de nuestros servicios a nivel nacional e internacional es atender y trasladar a pacientes con alta complejidad, así como el traslado de órganos. La capacidad de respuesta a tener una alarma como la que se generó en Aruba es inmediata. Entonces el equipo nuestro es un equipo que está disponible. De hecho se traslada a diferentes lugares, no solamente internacional sino también en el ámbito nacional. AITs. 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 AITs.